El español tiene muchas palabras. ¿Coneses alguna que empiece con la letra A? Amistad. Es una de las palabras más bellas que existen. Tenemos amistad con alguien. Cuando compartimos cariño, tiempo y consideración con otra persona o personas. Puedes tener amistades en tu escuela o colegio, en tu barrio o en cualquier lugar que compartas con otras personas. Si tienes una amistad con alguien, tienes un tesoro. Enrique y yo tenemos una gran amistad. Aunque somos muy diferentes, nos valoramos y nos tenemos mucho cariño. Marina, Enrique, ¿cómo pueden tener una amistad tan fuerte? Aprendimos tres palabras que son muy hermosas, que complementan a la amistad. La primera es aceptación y significa recibir a las personas tal y como son. La segunda palabra es cuidado, o sea, buscamos que las personas que queremos estén bien. La tercera palabra es respeto y nos permite tratar con consideración a las personas. Gracias Marina y Enrique por ayudarnos con estas palabras clave relacionadas con la amistad. Ha sido un gusto. Esperamos que puedan tener las mejores amistades con esas palabras tan importantes. Así será. ¿Qué otras palabras crees que son necesarias para hacer nuevas amistades y hacer más fuertes las que ya tienes? ¿Qué le dirías a una persona que es tu amiga para mostrarle que la valoras mucho? Recuerda, que ser amable es una buena manera de hacer amistades. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina